La Confederación Patronal de la República Mexicana en conjunto con la empresa Manpower presentaron la encuesta expectativa del segundo trimestre del 2015, donde se dio a conocer que para este periodo esperan un ligero repunte de la generación de empleos de hasta el 11%. Esto lo dio a conocer el gerente de cuentas industriales de Manpower, Alfredo Ruiz, quien reveló que según la encuesta aplicada a nivel nacional y ajustada a la región, se dio un 16% de las empresas que contempla aumentar su plantilla laboral, mientras un 4% planea reducirlo y en 1% tiene incertidumbre, en tanto que el 79% restante no contempla realizar cambios. Sin embargo, el representante empresarial comentó que la incidencia va hacia abajo porque la mayoría de las compañías visualizan cambios, toda vez que los pasados trimestres se habían visto tasas de hasta el 17%, lo cual le ha ido a la baja hasta alcanzar el 11%. Por tendencia sectorial, el que mayor incremento presentaría es comunicaciones y transportes, empatado con minería y manufactura, que tiene tasa del 11%, mientras que servicios alcanza el 10%, aunque también significan reducciones generalizadas. En cuanto a regiones, Manpower dio a conocer que la región norte donde se encuentra Chihuahua se supera ligeramente la media nacional con un 12%, principalmente por la tasa de manufactura que alcanza el 21% de crecimiento, seguido de construcción con 12% y comercio con 11%. Respecto al comparativo por Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez aparecen en cuarto y quinto lugar respectivamente en lugar nacional, con un crecimiento de 14% de misma forma, en particular por su alta actividad manufacturera, lo cual ayuda a sostener una mejor expectativa para el Estado. Un hecho a destacar por parte de Manpower es que por vez primera en varios años, Estados Unidos supera la expectativa de empleo a México, alcanzando un 16% de crecimiento, mientras que nuestra nación se quedó un 11%, derivado del fortalecimiento del dólar y otras cuestiones. Según considero el representante de Manpower, hay cuestiones que han afectado estos índices, como reformas, recortes y sobre todo la recién pasada cuesta de enero, que generalmente produce una reducción en dichos números. ¡Gracias! ¡Gracias!